Eh, mola, ese compré yo. El juego se llama el juego que enterra mayo versus cañinas de mayo. Y las cañinas, sí, sí, tienes razón. Está peor, espero que puedo, así, 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 mira esto. Mira, mira, en el centro, en el centro, parece como un bocachón. Lo ponemos así, y lo ponemos así, como un muro invisible y no puede ser secado. Puedes ser secado aquí. Y puedes aportarnos a la comida de Pac-Man, de este, de este tipo. Y dice, mira, no me gusta. ¿Por qué tú nos diste? Y así dice. O puedes hacer un juego. Vamos a hacer un juego este que lo pongo aquí. ¡Ay! Sí te lo va a poner pausa. No, no sé cómo voy a poner pausa. Ya, y puedes hacer como un, un no, que se va a botar. ¡No! ¡Túdil! Puedes hacer como un juego, con su juego. Vamos a comer, y ahora se lo pongo a comer, así. Así, vale. ¡Ay! Ahí está. ¿Qué? Este juego está muy complicado. Ahí se pongo uno. Y de esto, necesitas también agarrar muchos niveles. Bueno, para pasarlo, este nivel con un huevo quinto. ¡Ay! ¡Ay! No está muy complicado. ¡No! Ahí se va. Ahí se va, chiquitín. Mira. Y yo comí uno, y te plantas dos. Y te falta una. Te falta una. Mira, esto. ¿Qué quieres? Yo comí mucho. Me comí mucho, y ya los dos. Fui, hija que mía. Se comió. Va, va a hacer. Vete el rojero. Ya, puedes. ¿Te pones? Pones. Tiran. Saminocony.com Gracias. ¡Fuá! Tira... ¡Gracias!